FACA En esta segunda edición de FACA, aquí en el Hipódromo Argentino de Palermo, Isabel Anchorena, estás con tu galería, con todas estas maravillas de arte. ¿Me podés contar quiénes están participando hoy? Estoy participando desde este año con mucho entusiasmo y apoyo hacia FACA, ya que es un conjunto de gente muy agradable, desde el director de FACA hasta toda la gente que trabaja acá, en un buen ambiente, que además aprecian lo que uno tiene. De todas maneras también estoy conviviendo con otros galeristas que tienen muy buena obra, cada uno lo suyo, y gente que también viaja conmigo a distintas ferias internacionales de afuera, San Francisco, Los Ángeles, New York, Maastricht, no sé, en Europa también. Y bueno, FACA puede ser una gran feria y va a ir evolucionando. Nosotros la vamos a apoyar. Y ellos nos apoyan a nosotros. ¿Estás alguna de estas maravillas? Miguel D'Arienzo, hace 30 años por lo menos que trabajo con él. Es uno de los mejores artistas argentinos, y volativo, por supuesto. Ahora tiene una muestra en el Museo de La Plata, el mes que viene, y después a fin de año, conmigo, los últimos tres meses en mi galería. Lo invitaron ayer, lo confirmaron para una muestra en San Antonio, Texas, para hacer una muestra en el 2021, que vamos a ir. Después también quiere que vaya Miguel D'Arienzo a Holanda. O sea, vamos a ver todo lo que podamos hacer con él. Ya que el año pasado estuvo un poco dedicado a salud, pero ahora está mucho mejor y está muy bien. Recordemosle a la gente dónde está tu galería. Mi galería está en Libertad, casi esquina Arroyo. Libertad entre Arroyo y Jucal. Y la tengo hace 7 años ahí, estoy muy contenta. Y me encanta trabajar con mis artistas, que es la casa en mi galería, pero es la casa de ellos. Aquí tenemos a Sergio Vizcarra, que es de Córdoba, artista de Córdoba, que estuvo ahora en la muestra de San Francisco, en la feria de San Francisco. Acá vamos a llegar. Mucho éxito, porque claro, la gente allá, uno llega con el artista argentino y bueno, le encanta lo que ve, pero averigua por internet. Al otro día viene a la feria de Nuevo y te compra probablemente, o no, pero bueno, visualmente les encanta. Y así va entrando y entrando el arte argentino al mundo, que es lo que ahora el gobierno nos está ayudando bastante. Le sacó una nueva disposición en que podemos sacar obra. Los galeristas, el artista y el turista. Eso facilita que nosotros, los galeristas, podamos distribuir la obra de los artistas, llevarlos afuera, venderlos, y no trabarlos en la aduana, como pasaba antes. Un trámite totalmente engorroso que hacía que o tenían los mismos artistas que contrabandear su propia obra, que es la verdad, metiéndolo en valijas y sin tener el derecho de avisar a la Secretaría de Cultura que lo llevaban y llevarlo como se debe. ¿Cierto? Esto es lo que ha hecho este gobierno. Fabuloso. Estamos todos muy contentos. Esto es una obra de Guillermo Rodríguez. Está hecha en madera de cactus y pintada. Entonces, todo lo que es cactus lo recoge tal cual está y es auténtico. Él tiene una muestra cada dos años en Italia y lleva toda la obra que lleva toda la venda. Porque es único de nosotros. Después, Miguel Concino, la que está conocido, León Blanco, lo descubrí del Chaco. Me encantan los artistas también. O sea, se me dan mucho que los artistas de las provincias me piden mucho para trabajar conmigo. Y a mí me encanta porque lo favorezco y encima me gustan. Es el folgés y muchos artistas son de Mendoza, de Córdoba, de Chaco y de otras provincias. Hasta Farinatti, Aldo Farinatti que trabajó con De La Vega hasta que se murió. Él después se fue a Estados Unidos. Eduardo Hoffman que es bien conocido y que ya hizo un buen y está Daniel García. Es muy buena, excelente artista. Tranquilo, ¿cuál? Remo Biancheli de Córdoba también. Ahí está la de Olavarría. Bueno, nos vamos quedando con ganas de visitar tu galería. Entonces, ¿qué le decimos? Otra vez está entonces en Libertad casi... Libertad, 1389 Libertad y casi esquina Arroyo. Mano derecha, Galería y Saberán Chorena. Donde tiene que estar. Muchas gracias. Bueno, gracias por la entrevista. Un placer. Y vos por contribuir al arte, a los artistas y al país. ¡Gracias por ver el video!